1939, los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Polonia es la primera nación en caer. Le siguen Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estamos en el año 1941. Con un ejército de más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética. Empleando tácticas relámpago avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de 4 meses. Debido a la alarmante escasez de refuerzos, la defensa soviética de Moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia, que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el gélido invierno ruso. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Mira su brújula. La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle. ¡Muévase! Los armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Letlev. ¡Vaya! Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Bien, ahora dispare al otro. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada. Pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas. Disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirás ser mucho más preciso. Muy bien, camarada. No está mal. Nada mal. Muy bien, camarada. Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee a este maniquí con su rifle. Ya basta, camaradas. Vengan aquí y cojan una granada. Estos son patatas, camarada comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada comisario. Disculpe el error. Y ahora lancé una patata a cada una de esas zonas objetivo. ¡Buen lanzamiento! Muy bien, camarada. ¡Buen lanzamiento! ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! ¡Tenemos un prisionero! Camarada, comisario, dice que el enemigo se está moviendo tras nuestras líneas por el sureste y cuentan con el apoyo de Semiorrugas y Artillería Móvil. Señor, se está preparando un ataque alemán por el sureste. ¡Parece algo serio! Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Alemanes! ¡Juntos a Semiorrugas! ¡Al este de nuestra oposición! ¡Por ese murro! ¡Vamos! ¡Fuere Alemanes! ¡Que descongelaremos en primavera! ¡La noche se impase por ese agujero! ¡La tinchera es demasiado estrecha! ¡Marcilla! ¡Juntos a Semiorrugas! ¡Juntos a Semiorrugas! ¡Al este de nuestro! ¡A quitar! ¡A 중os a Semorrugas! ¡Al este de nuestra depuesación! Vamos a acabar con un Panzer可ver, camaradas. Tocan un subfusil y asegúnense de recargarlo primero. Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzar ya al combate. ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! ¡Rosili! ¡Esperen! ¡No salga ahí! ¡Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Esperen! ¡Esperen que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Sólo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vladimir! ¡Ha cubierto! ¡Lo tengo! ¡Son los fascistas! ¡Vamos! ¡Acá ven con ellos! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de estos cajones! ¡Granadas! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Ahí está el Panzerwerfer! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡No se aleje de mí! ¡Estaré justo detrás, camarada! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Flanco derecho! ¡Nos banyak! ¡Em ¡Escuente a mí! ¡Vamos! ¡Escuente! ¡Viva! 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 ¡Infantería enemiga! ¡En la flancha! ¡Habra uno! ¡Habra uno! ¡Aquí estáis! ¡Faith! ¡Faith! ¡Junto a aquellos barriles de allí! ¡Justo al frente! ¡Los siguen atentos! ¡Yacten es mal, colega! ¡Lo tengo! ¡Los siguen atentos! ¡Dimitros! ¡Au delicto! ¡Dimitri! ¡Sitúese tras los escombros y permanezca agachado! ¡Combinistas! ¡A los volantes! ¡A la acción! ¡Son los alemanes! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Justo al frente! ¡Los tienen inmovilizados! ¡Los tienen inmovilizados! ¡Feindlich infanterie! ¡Hebe de kiste! ¡A la acción! ¡Tropas alemanas! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Justo al frente! ¡Juri! ¡Rápido! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Feindlich infanterie! ¡Entendéren diese kiste! ¡Feuer auf den Tropen! ¡Concentrieren! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Al este de nuestra posición! ¡Combinistas! ¡Dimitri! ¡Fazili! ¡Destruye ese Panzerberfer! ¡Alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Justo al frente! ¡ressive! ¡Sob fortunes! ¡Se osót! ¡Se os commissionen! ¡Chants al frente! ¡S Certitaran! ¡Deisticals! dele! ¡Lo he matado! ¡Sovietas de la tropa! ¡Meinimitas de la tropa! ¡Pero bueno, creí que estábamos de instrucción! No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!